Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Aquí hay un nuevo duelo De cartas y nada más y nada menos Con el gran amigo Ernesto. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por haber aceptado Este duelo de este desafío A tu lado siempre estamos bien Vamos a contarle a la gente que vamos a hacer este duelo De cartas, el duelo de cartas Consiste en elegir un jugador Con el que vamos a tener que ir Llevando a lo largo de dos partidos Acá en este canal van a ver la vida En el canal de Ernest van a ver La vuelta. Al terminar el partido Cada uno nos vamos a fijar En la valoración que le dio A cada uno el jugador En mi caso el jugador elegido es el Q Abuelo. Y en el caso de Ernest El jugador elegido es... Divalazif. Yo todavía no he visto Su equipo, solamente sé que tiene Anibalazif. Él todavía no ha visto En mi equipo, aunque creo que Me estuvo espilando antes Cosa que está muy mal No, no, no No mire nada pero conozco tus gustos Sí, porque me dijiste que tenía Ramsey y yo no te había comentado nada Pero es obvio Una vez terminado el partido Vamos a tomar la valoración Por ejemplo, el jugador por gol va a sumar Un punto. Por asistencia Sumo un 0.5 Por amarilla resta un punto Por roja resta dos puntos Por gol de final va a sumar Un 0.5 En el caso de que lo convierta Y en el caso de que era un penal Va a restar un punto ¿Perfecto? Muy bien, la verdad que... Me las tengo que estudiar las normas Pero... Dale caña Dale caña Yo me iba a jugar con esta camiseta Mira, mira que equipación Mira que equipación Ah, ah Ojo que Adibala Por ahí me sienta bien esa, eh What the fuck A para... A para para para, eh Ojo, pero... Vale, no está mal, no está mal, eh Insigne y Warik Le tengo miedo Equipazo Warik flipas, eh Warik Warik Vas a flipar Es... Si le sale el partido Es muy bueno Es una máquina Bueno Vámonos Mira Zúñiga Que tiene cuatro de skills Mira Zúñiga Mira Zúñiga Mira Zúñiga Ay Zúñiga Ay Zúñiga Ay Zúñiga Vámonos Que parada tío Que bueno es Zúñiga tío Me encanta Zúñiga tiene cuatro skills Ah, que buen cazo Oh, que acabada Oh, madre mía No me lo puedo creer No, 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 no Uy, que buena Cáceres Que buena Cáceres, chaval No, 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 no No hay fuera de juego No hay fuera de juego No, no, no Oh, menos mal Raro que Marquisio fallece Vámonos 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 Sí, señor Sí, señor Con divanita El chaval Buen gol, buen gol, buen gol No pude, no pude estar nada Areditando, ¿verdad? Es buenísimo este jugador Oh, bueno, así Ay Zúñiga No, 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 no No, no, no No, mal No, tío Verás Pero no sé No, tío, qué cagada Afuera, afuera ya ese balón, eh Ya, 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 ya No Bueno No, no No me daba a dar puntos Pero bueno No sabía qué hacer ahí Ya tenía que tirar Qué mal, qué mal Qué Por desesperación De la captiva Abuelo me ha terminado el partido con 6.9 No está mal 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 Para haber perdido y no convertir gol Un 6.9 no está mal Dybala ha terminado con un 6.8 Pero ha sumado un punto más por el gol O sea que Dybala terminó con 7.8 Yo terminé con 6.9 Y está todo muy abierto para el partido de vuelta El link para el partido de vuelta lo tienen en la descripción del video Por eso amigos los invito a que se pasen por ahí Me voy directo a Madrid en busca de la revancha Creo que es posible convertir un gol y dejar todo ahí bastante pareja Les recuerdo que si quieren comprar monedas Les recuerdo que si quieren comprar también PCN Card En la descripción del video está toda la información Tutorial de compra de cómo comprar monedas Link de compra Código de descuento Y toda la información además De verdad de todo corazón Les recomiendo que se suscriban al canal del amigo Ernest Porque es un crack Tiene muy buen contenido Muy buena estética Y de verdad les recomiendo que se pasen por el canal de él Si no lo conocen que le den una oportunidad Porque realmente estoy convencido que no los va a descaudar Muchas gracias fenómeno Les espero por allí Y ojo a ese partido de vuelta Que estoy deseando ya darte esa revancha Creo que el partido queda muy abierto Así que vamos al canal de Ernest El link está en la descripción del video Gracias por haberse pasado Like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau